Señora Montero tiene la palabra, pero primero que se quite la bufanda. Señora Presidenta, las normas internacionales también impiden los genocidios y aquí está Europa apoyando uno. Esa norma no la cumplen. Señor comisario, ¿por qué siguen dando apoyo a los genocidas? Esto no es una crisis humanitaria, es una invasión y es un genocidio. Y si Europa deja de comprar y de vender armas a los genocidas y de permitir el tránsito de armas, si se rompen las relaciones comerciales y el acuerdo de asociación, Israel no podría acumular más de 43.000 personas asesinadas en Gaza y más de 1.000 en Líbano. El ataque a la misión de paz de Naciones Unidas es un acto de guerra de Israel contra países europeos ante el que tampoco han hecho nada. Si ustedes llaman genocidio al genocidio, si dejan de participar de la propaganda sionista diciendo que Israel tiene derecho a defenderse, entonces el Estado terrorista de Israel tendrá que dejar de arrasar escuelas, hospitales, campos de refugiados, tendrá que dejar de bombardear Líbano con fósforo blanco y de quemar vivas a personas en hospitales bajo telas. Comisario, esta es la barbarie retransmitida en directo y ninguno de ustedes podrá decir que no lo sabía. ¿Para qué sirve Europa si dejan que se imponga el más fuerte, pisoteando la dignidad de la humanidad y también la legalidad internacional? Ustedes pueden practicar un embargo total de armas y romper relaciones con Israel. Y si no lo hacen, son cómplices, señoría.